Salimos a investigar con los comerciantes si el América Tigres es el nuevo clásico nacional. Que el América siempre lo llevas en el corazón, ¿sabes por qué? Porque o lo amas o lo odias. ¿Qué hay unas palabras para lo del América? No, se los puedo decir. ¿Ah, sí? Ch*** a su madre. Oye, amigo, ¿qué opinas de que ya la gente no habla del América Puma, sino del América Tigres como clásico nacional? Ah, pues es que es por el dinero, mira, porque como el América y el Tigre son los más caros, ya están hablando más de eso. Estamos a los tacos de canasta más ricos de todo Insurgentes. ¿Cómo te llamas, amigo? Héctor Alonso Avila Neri, para servirte. Espérate, que este p*** nos grabe. Ya hemos empezado, ¿eh? Ya damos un minuto. ¿Ya está grabando? Ah, sí está grabando. Listo. Estamos con... Héctor Alonso. Héctor Alonso, ¿qué andas haciendo por aquí, Héctor? Aquí echándole ganas, vendiendo tacos de canasta a la Pantera, rey. La Pantera, ¿qué tal están los tacos de la Pantera? Están deliciosos mandos de chicharrón y frijol carter. A ver, Héctor Alonso, ¿a qué equipo le vas de fútbol? Al Cruz Azul. Híjole, la primera víctima del día. Ahora, ¿qué opinas de que ya dijeron que ya el Cruz Azul América va y que ahora el nuevo clásico es el Tigres contra el América? Ah, pues yo digo que está chido porque al Chile sí se dan chido. Ah, sí. Como si estas cosas pasaran. Bueno, dime, ¿qué vendes? Puros cinturones, carteritos. ¿Y cuál es el eslogan de tu negocio? ¿Cómo, cómo? Frase que siempre usas para hipnotizar al cliente y que así te compren. Son de piel. Aunque no sean de piel, pero aquí decimos que son de piel. De repente, Diego tuvo el mejor día de su vida rojinegra. Guillermo, ¿qué anda haciendo por aquí en el parque de Vito Alesio Robles a las 2 de la tarde? Estoy cambiándome de ropa porque ya terminé de trabajar. ¿De qué él anda haciendo ahora? Del Reforma. ¿Del Reforma? Ah, es el que está aquí vendiendo los periódicos, ¿no? Háblenos un poco de usted, don Guillermo. ¿A qué equipo le va? Don Guillermo no nos quería decir a qué equipo le iba por miedo a que nos burláramos de él. Al equipo que le voy. Es al atrás del Guadalajara. Por fin, un conocedor del fútbol. El Atlas, el equipo más grande. Usted sí los vio campeones. ¿Puedo dar un abrazo? Porque le voy yo también al Atlas. Es la primera persona que encuentro que le va al Atlas. Fíjese que hay poquitos aquí en la ciudad que le van al Atlas. El equipo más grande, el rey, solo se corrió una vez, entiéndolo de una vez. En 1951. ¿Usted qué opina de que la gente ya no creen los clásicos como el Chivas América, como el Chivas Atlas, y ahora creen que el nuevo clásico es el América Tigres? No creo. No creo que sea el América Tigres. Chivas Atlas siempre ha sido mucho más clásico que el América, este... Que el América del... Y este... Que el América del... Y este... El América, este... Y Chivas. Y Chivas. ¿Este año es el bueno? Esperemos que sí. Porque ya es mucho tiempo. Saber que se puede, querer que se pueda. ¿Qué opina del clásico nuevo América Tigres que ha llamado mucha atención? No ni mergas, el verdadero clásico es el Chiapas contra Puebla. No lo sé. ¿Tú qué piensas al respecto, Yubarta? ¡Ajá, se mamó! ¿Algunas palabras para todos los suscriptores? Suscríbanse al canal para que el América ch***e a su madre. Gracias, nos vemos. De nada, besos, bye. No, 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 pero de los tacos. ¿Promoción? Sí, pase. ¿Cuántos sí? ¿Tacos de canasta? ¿La pantera? ¿Cuántos sí? ¡Tacos de canasta, tacos! ¿Dónde tienes el chicharrón? Voy a comprar cinco porque ya ves, que ya se hambre. Cinco taquitos después. Héchale promoción, ¿qué vendes aquí? Tacos dorados, papá, res y pollo, cuando gusten. Ahí te va, ¿a qué equipo le vas, Luis? Al Pumas. ¿Qué equipo jugó este Michel en México hace mucho? No, me acuerdo. Empieza con C. Y termina con A. Y ahí hay muchas papayas, sin albur. ¿Cruz azul? ¡No! Entonces, nada más para terminar, veníamos hablando del Tigres, este, América. ¿Qué opinas de que se habla más de este partido que de América en Pumas, inclusive? Pues que nada más es como para vender, ¿no? ¿Sí? ¿Venden más que tus tacos dorados en ese partido? Pues sí, ¿no? Un boleto en cuanto está. Oye, Memo, chava, ¿cómo lo ves? ¿Ya va a debutar? Pues hay más o menos, ¿no? Y vámonos a la América, a la América Tigres. ¿Qué opinas de la América Tigres? ¿Crees que es el nuevo clásico? Sí, ahorita sí, de ley, de como... Lo que es, ¿no? ¿Y qué opinas de que sea mejor partido ya que de un Pumas América? Vaya, esos... Pues ahorita sí, mejor Tigres América. Te noto pesimista con tus Pumas, ¿eh? No, pues sí, no. Ahorita no trae nada del Pumas, no trae nada. ¿Qué opinas de la llegada de Memo Ochoa? ¿Crees que la va a romper con el Ame o no? No, ya, ya, ya fue el Memo. ¿Ya está viejo? Ya fue. ¿Ya no trae dedos? ¿Algún mensaje que le quieres mandar a la afición Puma? Son Pumas por siempre, pero ahorita no. ¡Miren el tamaño de esos huevos! Por siempre, pero ahorita, ahorita no. A la América, oye, qué bueno que le das a la América, porque la pregunta del día de hoy es si el Ame Tigres es el nuevo clásico de México. Sí. ¿Sí? O sea, ya Chivas ya fue. Sí, ya Chivas ya fue, ya se llamaba el Chivas, ya no es lo que era antes el Chivas. ¡Ya, Gonzalo! ¿Has probado los tacos dorados? Ah, sí, claro. ¿Qué tal? Son buenos. Buen. Buenísimo. Arrancamos. ¿El Piojo a la selección? Sí. ¿Memo Ochoa llega a Qatar? También. ¿Royen Martínez se va de la América a la Premier? No, no creo. ¿Diego Reyes va a llegar? No, quién sabe. ¿Guido Rodríguez se va a ir? Está difícil, ¿no? ¿Sí llega a Zlatan, a la América? ¿Quién? ¿Renato Ibarra Selman, a Algón de México? Eso, quién sabe, ¿no? Lalito, ahora estuvimos aquí echando la caminada con los godines y platicando los puestos de comida a ver a qué equipo le iban. Y de paso le echamos un taco y echamos aquí con Torreo con toda la bandera. Le echamos hasta cinco cajitos de canales que estaban bastante buenos a ver si al gato no me da algo. Y hoy nos encontramos a un fan de JuanFútbol que tiene un mensaje muy importante para ustedes. Pues el mensaje es que no olviden suscribirse a JuanFútbol, activen la campanita y sigan todos los videos. Gracias a los videos. Y pedimos más fuertes que nunca. Cuidado a los chamacos en su escuela. Que vamos con todo. Feliz. Feliz.